Hola amigos de Youtube, espero se encuentren todos bien. Como pueden ver ya conseguí todo el oro para reclamar la skin épica de la ametralladora ligera. La skin está muy bonita, es una skin la cual debería estar en otras armas. Y que sea así mismo con eventos. No vendría nada mal, que Call of Duty haga eso. Porque la verdad me gustó mucho, lo malo es el arma, no es muy buena la verdad, y a mi nunca me han gustado las armas pesadas. Así que jugaremos con ella en un punto caliente. En esta partida logre sacar otra nuclear. Y si tal vez aquí saldrán algunos diciendo, es que es con bots, cualquiera con bots, se la puede sacar. A todos ellos déjenme decirles que es entretenimiento. Yo no soy un jugador competitivo, estoy en leyenda. Si, pero eso no quiere decir que lo soy como para hacerlo en igualadas. Porque si yo vengo y en una partida de ranked, me pongo a jugar con este arma, salgo jodido. Entonces yo busco una partida que todo salga bien, aunque a veces igual yo les sé poner partidas donde pierdo, no hay problema en hacerlo. Una vez que esto haya quedado en claro. Como acabe de decir, que si juego en igualadas salgo jodido con este arma. Pues si no la recomiendo en ranked, ya que es muy pesada, tiene un retroceso alto se podría decir, la carencia del arma es bajo. Así que no, no la uses. Solo que quieras probarla por ahí, en multijugador, o tenerla de colección. Así que bueno, disfruten la partida. Los dejaré con ella. Tengan un buen día. Bendiciones para todos. Tomen mucha agua. Adiós. Me olvidaba, si tu no estás suscrito y te gusta mi contenido, o algo al respecto, te invito a que lo hagas, mi contenido te será de mucha ayuda. Y no te arrepentirás, y bueno también me gustaría que dejes un like, por la nuclear. Gracias. Reloading, cover me. Capture. Hardpoint identified. Friendly shock RC is ready. UAV recon ready for deployment. Stealth chopper inbound. Friendly shock RC is coming. Counter UAV up. Blind. Hardpoint locked down. Hardpoint contestant. Enemy contact. UAV online. Friendly shock RC is being destroyed. Rego! Saved. T'ca pizza. Part 중. Faith showing is coming. Pack nutty charge. Female massacre. Craigtary fire. Repreaction is standing by. Generame shooting. Kوا services. Affiliate shock RC is coming. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!